Diversas predicciones han asegurado guerras, cambios climáticos y muertes de personajes importantes en la historia mundial. Vangelilla Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga o la Nostradamus de los Balcanes, es un referente en estos temas ya que la clarividente tras perder la vista a temprana edad, desarrolló una supuesta habilidad para ver lo que pasaría en años venideros. De acuerdo a las predicciones de Baba Vanga, la ciencia alcanzará un hito importante en la lucha contra enfermedades incurables y si bien no ofreció detalles específicos, su predicción ha impulsado la esperanza de importantes descubrimientos que podrían cambiar el curso de la humanidad en el próximo 2024. De igual forma, profetizó un devastador tsunami cuyas consecuencias se padecerán en todo el mundo, al mismo tiempo que anticipó un gran terremoto que marcará la historia, mismo que no reveló la ubicación, aunque de acuerdo a su visión podría ser en comunidades costeras y sísmicas alrededor del mundo. Otra de las predicciones que Baba Vanga reveló fue el fin de los hidrocarburos ya que de acuerdo a las interpretaciones, el año 2024 marcaría un comienzo de una crisis energética debido al agotamiento de estos recursos. Es importante mencionar que Baba Vanga forjó su fama después de varios pronósticos asombrosos entre los cuales destacan su predicción del atentado del 11 de septiembre, la cual realizó en 1989 cuando mencionó, terror, terror, los hermanos de América caerán víctimas de los pájaros de acero, los lobos aullarán en un arbusto y fluirá sangre inocente. Algunos especialistas en este campo han calculado que alrededor del 68% de las profecías de Baba Vanga se han cumplido, sin embargo, los más adentrados en este tipo de temas han sostenido que su precisión es cerca del 85%, por lo que el próximo año descubriremos si estas predicciones se sumarán al porcentaje positivo de la clarividela. Pero cuéntanos, ¿crees que se vuelvan realidad sus predicciones el próximo 2024? Te leemos en los comentarios.